Washington, empeñado en creer que sancionar a otros países no va a generar un efecto boomerang, está enfrentando las consecuencias de su política de persecución contra China y Rusia. La amenaza de Pekín de retirar a 200 firmas de Wall Street, más el hostigamiento en contra de NVIDIA, Dell, AMD y HP, está haciendo que la bolsa de payores de New York vaya en caída libre. Desde que empezó la pandemia, las acciones de cientos de empresas cayeron como consecuencia de la incertidumbre mundial. Pero ahora se suma la inestabilidad que está produciendo Joe Biden en su intento por frenar a China como líder en muchos sectores. De seguir por este camino, Estados Unidos se enfrenta a una recesión. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Wall Street cerró su peor día en más de dos años, tras el dato negativo de la inflación en Estados Unidos. Los principales índices cayeron más de 3,5%, ya que los inversores temen que el aumento de precios al consumidor dé pie a otra suba de la Reserva Federal a las tasas de interés. Las acciones de la bolsa de New York cerraron con fuertes caídas tras el reporte de la inflación de agosto, que no cumplió con las expectativas de los inversores y acrecentó los temores de otra fuerte subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto sucede cuando el Banco Central, en ese país, decidió cobrar más por los dólares que le venden a la banca privada, y ésta, a su vez, cobra esa subida a los clientes. De esta manera, la gente recorta el patrón de consumo y, en teoría, la inflación se mantiene o baja. Es una manera de evitar imprimir más billetes porque son más caros. El índice Dow Jones cayó un 3,9%, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió 4,3%. Por su parte, el tecnológico Nasdaq perdió un 5,1%. Es la peor jornada para la bolsa de valores de New York desde junio de 2020. Nasdaq agrupa a empresas como NVIDIA y AMD. Esta última entró a la bolsa en 2018. La caída no es una sorpresa, dado el repunte de los datos, dice Paul Nolte, gestor de carteras de Kingsview Asset Management. El informe apunta a una inflación muy persistente, y eso significa que la FED va a seguir comprometida a subir las tasas. El reporte también remesió las bolsas europeas, que rápidamente pasaron a negativo tras haber mostrado ganancias en las primeras horas de la jornada. La mayoría de las divisas sufren fuertes pérdidas frente al dólar. China, en estos casos, devalúa el yuan para abaratar los costos frente al dólar y hacer que siga entrando a este país. Los asiáticos son la factoría del mundo y se propusieron que para el 2025 van a ser un laboratorio de ideas. En general, los precios se han mantenido esencialmente planos en nuestro país estos dos últimos meses, dice Joe Biden. Nasdaq es el índice bursátil más golpeado en New York y tiene el mayor volumen de intercambio por hora que cualquier otra bolsa de valores del mundo con más de 7.000 acciones de pequeña y mediana capitalización. Los funcionarios de la FED han afirmado su apoyo a las subidas de tipos sustanciales y a mantener los costes de los préstamos elevados durante el tiempo suficiente para asegurar de que la inflación se extinga. Los operadores de acciones de la bolsa esperan que la FED suba los tipos este mes, por quinta vez este año, y en 0,75 puntos porcentuales, tres veces su margen habitual. La guerra económica contra China está manteniendo una presión sin precedentes. El castigo a Rusia ha hecho que muchas empresas tengan que marcharse de ese territorio por las obligaciones que impone Joe Biden. Las pérdidas que acumulan, todas juntas, suponen miles de millones de dólares irrecuperables. Los principales índices accionarios de Estados Unidos registran pérdidas acumuladas de doble dígito en lo que va del año. Sin embargo, hay una notoria diferencia en la magnitud de las caídas del Dow Jones de 13,81% y el S&P 500 de 17,66% respecto al Nasdaq con 25,66%. La mayor volatilidad del índice Nasdaq es resultado de la elevada ponderación que otorga en sus índices a empresas tecnológicas que son más vulnerables o muy dependientes de algún contrato, anuncio, cadena de suministro o mercado. Joe Biden envió notificaciones a NVIDIA y a AMD para que no vendieran microchips a China. Esto trajo alarma a nivel mundial y H&P, junto a Dell, reaccionaron diciendo que sus factorías están en China y necesitan de tales micropartes. A inicios de este año, el valor de mercado conjunto de las acciones que cotizan en el Nasdaq era 27 veces las ganancias de los últimos 12 meses, mientras que esta misma relación era de 19 veces para el índice Dow Jones. Nasdaq es una bolsa que apuesta al futuro, mismo que Biden está truncando mientras sabotea a China. Lo anterior revela claramente que los inversionistas tenían expectativas de crecimiento significativamente mayores en el índice Nasdaq, mismas que se han ajustado a la baja durante el año desde que anunció la ley Biden para chips y microchips. Las empresas tecnológicas se han visto especialmente afectadas por la guerra comercial entre Estados Unidos y China por motivos de seguridad nacional, según Biden, ante la ventaja que tomó China frente a la Unión Americana en la carrera por el desarrollo de la tecnología 5G. Huawei va a levantar el 5G en Venezuela y tiene contratos de instalación en casi toda América Latina. En consecuencia, la administración de Barack Obama y luego la de Donald Trump establecieron sanciones comerciales contra empresas chinas que manufacturan equipos de telecomunicaciones. En marzo de 2016, el Departamento de Comercio sancionó a ZTE, empresa china manufacturera de equipos de telecomunicaciones. Entre mayo y agosto de 2019, el Departamento de Comercio restringió a Huawei, productor chino de tecnología de la información y comunicación, el acceso a ciertos insumos producidos en la Unión Americana. En 2020, el Departamento de Comercio Exterior extendió los controles de exportación de tecnología para prevenir a entidades en China, Rusia y Venezuela que hicieran compras de tecnología que pudieran usarse para la creación de armas u otros fines militares. De esta manera, se mermaron las ganancias de compañías estadounidenses productoras de semiconductores. Este sector representa el 12% del peso del índice Nasdaq 100, integrado por las 100 empresas más grandes y relevantes del mercado. En lo que va del año, el valor de mercado de las compañías del sector de semiconductores ha descendido 37%. Destacan los retrocesos de Nvidia con menos 54%, AMD menos 45% e Intel con menos 39%, que han contribuido con el 17% de la caída del Nasdaq 100. Dicha contribución supera la minusvalía aportada de manera conjunta por Apple y Microsoft, sector de hardware y software responsables del 16% de las pérdidas del Nasdaq. Por todo esto, ahora el valor del mercado del Nasdaq es 23 veces sus utilidades, en tanto que el valor de Dow Jones se redujo ligeramente a 18 veces. Todo este escenario complica la misión de la oficina Oval de hacer de su país un lugar independiente del resto. Desean regresar a la época donde nadie más sabía cómo hacer bien las cosas. El tiempo ha permitido nuevos liderazgos y ya el dinero no solo se concentra en New York, también en Shanghái. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande